Buenas tardes a todos, compañeros diputadas y compañeros. Mi participación es en relación a este exhorto, es adicionar un punto, porque una de las preocupaciones en el desarrollo de toda zona urbana marítima tiene que ver con la sustentabilidad. El municipio, creado por decreto apenas en el año 2011, ha tenido un crecimiento vertiginoso, lo cual es evidente que se encuentra causando un deterioro ambiental, especialmente en la zona de La Laguna. De conformidad con la Ley de Puertos y su reglamento, en cada puerto o bien en cada zona considerada como vía navegable de comunicación, existirá una administración portuaria integral, la cual administrará los puertos o áreas concesionadas a esta. Nuestro Estado cuenta con la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SADCB, es una paraestatal a la cual en el año 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó el sexto adendum a su título de concesión, agregando al mismo todas las infraestructuras portuarias y aéreas de agua de La Laguna de Bacalar. En este sentido, la PICRO resulta ser la concesionaria de dicha zona. La PICRO es la concesionaria de La Laguna de Bacalar, por lo que en los términos de los artículos 11, 40, fracción séptima y novena, 45, 46 y 57 de la Ley de Puertos, 28, fracción quinta y séptima, 32, 39, fracción cuarta, 41, 82 y 85 del reglamento de esa ley, la PICRO se encuentra directamente obligada a emitir las reglas de operación que rigen la navegación de La Laguna de Bacalar. Sabemos que los permisos para la navegación de La Laguna de Bacalar los otorga la Capitanía de Puertos de Chetumal y que toda embarcación debe tener los permisos que correspondan. Pero esto no serviría de nada si no existen las reglas de operación que rijan la operación portuaria de la zona. Es por eso que propongo, si incluya en este acuerdo, exhortar a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo SADCB para que de manera inmediata y con el respecto trámite ante las autoridades competentes lleven a cabo la elaboración y trámite de aprobación de las reglas de operación de La Laguna de Bacalar, pues el problema en esa zona es sólo de contar con los permisos para la navegación, sino también reglamentar la operación portuaria. De ahí que propongo exhortar a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo para que emita estas reglas de operación sobre la navegación en la laguna. Reglas que establezcan los horarios, formas de tráfico marítimo, sea de cruces, de ruta, de cabotaje, servicios turísticos o cualquier otro que se considere necesario. Lo anterior de acuerdo con el tipo de ecosistema y servicios que presentan en esta zona. De esta forma estaremos atendiendo de manera integral la propuesta que requiere la Laguna de Bacalar para prevenir accidentes y evitar el daño ambiental en la laguna. El punto pasaría a ser el tercero con el siguiente texto. Tercero, la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones cumpla con la de emitir las reglas de operación sobre la navegación en la Laguna de Bacalar, municipio de Bacalar, Quintana Roo, debiendo informar a esta legislatura del inicio de los trabajos en propuesta para su emisión, así como en el caso de su seguimiento y aprobación. ¿Es cuánto? Gracias.